A lo tonto se nos ha ido un cuarto de la temporada y creo que es un buen momento para analizar la plantilla. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial de análisis en el que me voy a meter, voy a introducir mi estudio en la plantilla del Real Madrid porque ya en lo que ha ocurrido entre este parón de selecciones y el anterior tenemos una prueba muy clara de lo que tiene entre manos Julen Lopetegui. Pero antes de ir con todo ese análisis te recuerdo que te suscribas a mi canal si es que no lo estás para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid y del mundo del fútbol. Antes de ir con el vídeo te voy a poner unas declaraciones que hizo Julen Lopetegui de lo que era su plantilla justo antes de empezar el último parón de selecciones. El 1 de septiembre tengo una plantilla que me encanta, me encanta. Yo de verdad, yo soy un jugador enamorado de mi plantilla y de mis jugadores, no tengo ninguna duda. Y estoy convencido de que van a hacer una gran temporada. Todos los jugadores del Real Madrid están capacitados para cuando sean requeridos y antes lo comentaba en la entrevista. Ahora cuando vengamos empieza otro tipo de temporada, jugamos cada tres días con una exigencia diferente, con menor recuperación, con más viajes y ahí vamos a necesitar a toda la plantilla. Y realmente ahí es donde vamos a sacar el provecho de la plantilla que creemos que tenemos y estamos convencidos que tenemos. Y seguro que cuando suene el despertador todos estos jugadores que te has comentado van a estar preparados sin ninguna duda. Eso es lo que decía, pero es que la realidad es que deja algunas dudas y deja algunas certezas la gestión que ha hecho del grupo en estos siete partidos que ha habido últimamente jugando siempre miércoles, domingo. La primera lección yo creo es que la plantilla se está demostrando que es un poco corta. No en nombres, pero sí en nombres. Porque la gestión que está haciendo Jurel Lopetegui de algunos futbolistas como Fede Valverde, como Vallejo, como Marcos Llorente se demuestra que estos chicos no están preparados, al menos a ojos de este entrenador, para dar profundidad a la plantilla. Fede Valverde 0 minutos, Vallejo 0 minutos, Marcos Llorente 11 en una entrada en la segunda mitad contra el español, que lo hizo relativamente bien. Pero bueno, la realidad es que estos chicos son tres marginales y la plantilla evidentemente ya se te empieza a quedar bastante corta. Luego hay otros, como por ejemplo Reguilón, que bueno, también está ahí, pero la mayoría de los partidos no ha ido convocado. Ha jugado un en el que había bastantes bajas y también te lo metería casi en este grupo. Se decía que la plantilla era larga. Jurel Lopetegui decía que estaba contento con los recursos que tenía, pero es que luego la realidad, lo que está demostrando en el campo, está yendo por otro lado. En estos chicos no confía absolutamente nada. La segunda cosa que ya nos ha quedado clara también es la gestión de los porteros. Yo me acuerdo que en verano, cuando fichó Courtois, hice una aventuración. En ningún momento os dije que era información ni que era nada que yo sabía. Os dije cómo lo haría yo y cómo creía que lo iba a hacer Jurel Lopetegui, que eran las copas para Keylor y la liga para Thibaut Courtois. Al final, pues mira, ya con la entrada de la Champions League se ha demostrado que este va a ser el método elegido y yo creo que la verdad es lo ideal para esta temporada del Real Madrid. Y yo creo que los dos porteros van a convivir razonablemente bien, al menos durante una temporada. Hasta ahora yo no veo además ningún motivo para quitar a ninguno o para alterar esto en este punto de la temporada. Algunos están muy con el cuchillo esperando a Keylor Navas, otros están con el cuchillo esperando a Thibaut Courtois, pero la realidad es que ni el Madrid perdió contra el CSK por Keylor, ni el Madrid ha perdió ningún partido en la liga por Courtois. Creo que los dos están razonablemente bien y no hay ningún problema por ahí, más allá de que luego no serán los mejores amigos del mundo, pero son grandes profesionales, creo que lo están haciendo bien y en la portería definitivamente no está el problema. Vamos ahora con una cuestión sobre los intocables y sobre todo el caso de Karim Benzema. Karim Benzema decíamos, bueno, veremos cuándo se vaya su protección de Zinedine Zidane, que en los últimos dos años especialmente sí que lo mantuvo seguramente cuando muchos síntomas, muchos números dentro del campo te llevaban a inducir a la decisión de sentarlo, pero se quedó y ahora con un nuevo entrenador existía la incógnita de qué iba a pasar con Benzema, sobre todo cuando Benzema tuviera un periodo de mala racha. Y lo que ha ocurrido es absolutamente nada. Karim Benzema sigue siendo absolutamente intocable. Mariano ha entrado en algún partido sustituyendo a Karim en los últimos minutos, en el descanso en Vitoria porque se lesionó Karim o en el partido del CSK juntándolos a los dos. Pero aquí la realidad es que Benzema se ha tirado siete partidos sin disparar a la puerta prácticamente y no ha recibido ningún toque de atención. Y también aprovecho, estoy hablando de Benzema para hablar de Mariano. Se nos dijo que le había llamado al propio Juren Lopetegui, lo cual será verdad. Yo creo que es un futbolista que le puede dar mucho al Real Madrid, pero de tres situaciones Mariano, por llamarlas así, de alguna manera que ha habido. Por ejemplo, en San Mamés, en el partido contra el CSK de Moscú o en otro encuentro contra el Atlético de Madrid, en esos partidos solo en el del CSK le dio una buena opción a Mariano de entrar. Así que yo creo que hasta ahora no sé si no es lo que se esperaba Lopetegui o que no termina de confiar 100% en él. Pues estoy alternando una noticia mala con una noticia buena y ahora voy con una buena. Y creo que hay dos futbolistas que sí que están demostrando que le dan riqueza a la rotación de esta plantilla del Real Madrid. Quiero empezar con Álvaro Driozola. Empezó un poco lento, alguna lesión, algún problemilla. Pero la verdad es que los últimos dos o tres partidos que han jugado yo le veo realmente bien y estoy también muy tranquilo con su irrupción en el lateral derecho ante la lesión de Dani Carvajal. De hecho, creo que Driozola le puede dar hasta batalla cuando esté recuperado Carvajal para hacerse con ese puesto. Creo que lo está haciendo muy bien, que para adelante le está dando cosas al Real Madrid. Y que detrás, que seguramente es la parte de su juego que tiene que mejorar, hasta ahora le he visto siempre muy concentrado. Le he visto siempre haciendo bien las coberturas y no ha habido ningún problema por su banda. Así que esa es una gran noticia. Se demuestra que ese fue un gran fichaje porque necesitabas definitivamente profundidad en esa posición tan de especialista como es la de lateral derecho. Y creo que con Driozola el Real Madrid está más que satisfecho o debería estarlo. Y luego en la segunda nota positiva de futbolista como estos Marcos Llorente que no lo ha conseguido, Vallejo que no lo ha conseguido, Fede Valverde que no lo ha conseguido, que era mejorar su estatus respecto a la temporada pasada hay que resaltar a Dani Ceballos. Yo creo que Dani Ceballos no es el futbolista del que tiene que depender el Real Madrid como nos venden algunos. No tiene que ser titularísimo indiscutible, pero definitivamente sí que ha dado ese paso que pedíamos a algunos futbolistas para que la calidad global, sobre todo de la segunda unidad, crezca. Creo que Ceballos lo está haciendo bastante bien con su personalidad, con sus errores evidentemente de juventud, con las cosas que te aporta. Pero bueno, es un futbolista que para ser del futbolista 12 al 15 del Real Madrid en una situación normal, cuando todos estén bien, cuando todos estén en forma, que lo estarán. Me parece que es una ganancia que ya ha hecho Jurel Lopetegui respecto a la temporada pasada. Y bueno, miren, eso sí que creo que hay que felicitar al técnico porque estos dos futbolistas se han integrado perfectamente en el equipo. Y la quinta, he dicho dos malas y he dicho dos buenas, la quinta más que mala buena es un poco una incógnita. Es el tema de Vinicius, que ha sido un poco la estrella de estas últimas semanas, la estrella, su caso, digamos, de cómo se le estaba gestionando. Lo que nos ha enseñado este parón de selecciones es que, bueno, si hay un plan de que se fuera introduciendo en el primer equipo, aunque sea con cuenta gotas, se está ejecutando. Porque ya le hemos visto estar en tres o cuatro convocatorias, estar, aunque sí que es cierto, de manera testimonial, jugando un par de partidos. Y bueno, la verdad es que el chico está apareciendo al menos en las alineaciones o en las convocatorias, más bien, está jugando algunos minutitos. Y vamos a ver si sigue con este crecimiento. De todas formas, pues aquí, en algún partido, en algún momento, cuando Lopetegui lo vea, que es que yo lo que digo siempre, los entrenadores tontos no son, si no lo pone de titular será por algo, veremos si le podemos ver en un partido que tenga una incidencia o que tenga más minutos para que podamos ver lo que tiene este chico. Pero bueno, si tuviéramos que decir entre cómo ha sido el parón de selecciones para Vinicius, pues diríamos que ha sido positivo porque, bueno, ya se está cambiando, ya está jugando algunos minutitos. Así que creo que ahí, pues bueno, incógnita sigue siendo un caso muy anómalo porque es muy raro encontrar un caso similar en la historia del fútbol de alguien que llega tan joven, pero habiendo costado tanto. Y bueno, yo aquí me abono a lo de la paciencia. Creo que todavía no hay que sacar ninguna conclusión, pero bueno, seguiremos informando, como diría aquel. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo que voy a estar analizando, analizando un poco la plantilla. Yo cuando hice, cuando dijo esto Lopetegui de tal, que lo íbamos a ver durante estos siete partidos, creo que era una muy buena muestra y bueno, pues al final así quedan las cosas, pero quiero preguntaros a vosotros si estáis contentos, si creéis que falta gente, si creéis que es una plantilla corta, si creéis que, oye, Fede Valverde, Marcos Llorente, alguno de estos, lo debería utilizar más, déjamelo en los comentarios y también te recuerdo, súper importante, que esto tenga tu like para que el vídeo se posicione mejor y pueda llegar a más gente, es la ayuda que me puedes dar. Y si es la primera vez que me veías y buscabas un canal de fútbol, pero sobre todo del Real Madrid, te animo a que te suscribas. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente.